Bueno, el concierto de hoy es parte de un ciclo de tres conciertos. Iniciamos nosotros con la música española vinculada a nuestra música. Como ustedes saben, la guitarra tiene ese carácter festivo y la música española también tiene lo mismo. Entonces hemos heredado esos destellos rítmicos que esta noche los vamos a compartir a ustedes. Para nosotros es muy importante, es muy grato tenerles nuevamente aquí en el Centro Cultural Nuevo Cuchara, en el Auditorio Raúl Garzón. Este espacio que ya se ha convertido en un referente del barrio de la Loma y sabemos que ustedes también lo sienten así. Por supuesto, encontrarnos con nuestro público, nuestro público se acerque, comparta con nosotros cada una de nuestras propuestas, es para nosotros un motivo de gran satisfacción. Siempre nos compromete más a seguir trabajando por el quehacer cultural de lo que es este Quito. Este Quito que nos abraza y nos da confianza. Que viva Quito. Para Yabirak también es muy importante mantener la tradición, la tradición musical, así que por ese motivo hemos elegido este repertorio, el cual vamos a disfrutar junto a ustedes. A mi me encantó bastante, es un momento donde podemos compartir ambas generaciones, mi madre vengo con mi tía y pulsar esto de la música nacional es súper importante porque nos hace sentirnos más ecuatorianos y sobre todo más quiteños. Muy bonito, un porciento inolvidable, único, que siempre debería haber. Felicitaciones, gracias al alcalde y a la administración. Todo un juego de luces, música muy bonita, muy entretenida y que nos hace identificar bastante con la ciudad.